Andrea, ¿ya viste que tenemos juegos nuevos? Sí. Y tendremos glamour, belleza y estilo con nuestros participantes. Todos ellos modelos que se estarán dando en la torre para llevarse el trofeo del último guerrero. ¡Y así comenzamos! ¡Esto es guerra! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Teo González. Y yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a... ¡Esto es guerra! Andrea, hoy tenemos unos invitados, caras bonitas, cuerpos preciosos, modelos que han caminado en las mejores pasarelas del mundo. No, pero si eso no es mar. Caminar es bien fácil. El cuerpo ya lo tengo. Mira cómo caminó. No, no, no. Pero tenemos juguetes nuevos. Van a caminar en plataformas que se mueven sobre el agua. Y además tendremos hielo. ¡No! ¡Qué frío! También van a tener que enfrentarse en lucha sobre el lodo. Es que, ¿a poco a quién no le gusta esa lucha sobre el lodo? Pues sí, pero contra gladiadores. No, no, no. ¡Ay, si no! ¡Mi respeto! ¡Gracias! Pues yo sí quiero verlos. Ya quiero ver quiénes son ellos. ¡Pues ya que vayan los modelitos! ¡Vamos presentando por el equipo verde! ¡Ella fue Miss México guapísima! ¡Carla Carrillo! Yo ya fui coronada como una reina. Pero hoy voy a ser coronada como la última guerrera. ¡Diseñadores lo buscan por su cuerpazo! ¡Él es Diego Calvo! ¡Encanta a cualquiera con su sonrisa! ¡La modelo Katherine Kellerman! ¡Su cabellera! ¡Sus ojos derritan a cualquiera! ¡Reconocido modelo Jefferson! Yo no hablo mucho, pero a la hora de la hora acabo con toda la competencia. ¡Y ahora yo les presento a los modelos del equipo azul! ¡Tiene unas pompas de envidia la despamparante Deborah Comba! ¡Está el Papa! ¡Está el Papa! ¡Está Messi! ¡Y hoy estoy yo! ¡Cara de ángel y cuerpo de antojo! ¡El modelo y actor Rodrigo Díaz! ¡Siempre deslumbra las pasarelas! ¡La modelo Jackie Vera! ¡Es la envidia de muchos modelos! ¡Él es Brian Ganosa! Esta competencia no se gana con solo fuerza, se gana con mucha maña y yo les vengo a enseñar. Guapas y guapos, pero no todo es belleza. A ver si eso les sirve, ¿no? Porque aquí hay muchos elementos, la suerte, la fortaleza, la inteligencia. ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos, amigos, ya empezaron. Parte grandotes, enfrentados. A ver, ven acá, Rodrigo. Tú, tú que tienes carita de ángel, veniste hoy como endemoniado. ¿Por qué le quieres pegar? No, pues ese españolito que me tienes a la madre, ya. ¡Ah! Españolito, te dijo. A mí no me camufles tu acento, ¿eh? Porque tú eres igual que yo. A ver, a ver, ¿cómo así? No, pues tiene envidia. Lo que pasa es que llevo aquí mucho tiempo y pasea perros, así que... ¡Oh! ¡Paseador de perros! Eso, los perros. Y a ti te voy a pasear allí. De un lado a otro. Pues muy prendidos, pero a ver, permítanme tantito. Permítanme tantito. Viene el primer encuentro, ¿no? Y yo veo que las mujeres tienen muy buenos cocos, la verdad. ¿Cómo que cocos? Como siempre de viejo verde. No, no, quise decir que en este primer juego está como para comerse unos cocos. ¡Ah! Así se llama. ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡El es Ramón que trae el trofeo! Ahhh! Y viene acompañado de Daniela. ¡Otra belleza! Yru reactive. ¡Ya se lo quieren! ¡No se la lleven, oyen! No se la lleven. ¡No se la lleven! No se la lleven. Mira, estas muchachas golosas. Se lo tienen que ganar y Daniela siempre va a estar con nosotros en backstage para que no se vaya a ningún solo detalle. Ahora sí, Ramón como juez, dinos, ¿quién comienza y quién tira? Que inicie el equipo verde. A posición. A posición equipo azul. Esta prueba tiene cocos y agua. Es como estar en la playa, sencillo. Ya están los equipos en posición. La verdad es la peor pasarela a la que se van a enfrentar. Equipo verde, les voy a preguntar, ¿están listos? Sí. Equipo azul, ¿están listos? Ramón, ¿listo? Listo. Público, ¿listo? Listo. Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. ¿Ve? Rapidez. Estas tablas son como las de surfear. Y para surfear, yo soy el rey. ¡No, hombre! Mira, agarraron su ritmo y el equipo azul no le ha tirado a nadie. ¡Esas pelotas del equipo azul están lentas! Tiene que ser de pie, mamacita. A mí nadie me dijo que no podía pasar como un costal, así que yo paso con mi mejor estilo. ¡Rápido, Carla! Tienes que pararte, vas a perder mucho tiempo. Vas a perder muchísimo tiempo. ¡Párate, párate! ¡Estás perdiendo todo! ¡Casi me dan! Aquí están mis dos primeros cocos, porque dicen que sin cocos no hay paraíso. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Párate, Ash! ¡Aaah! Eso así, eso es. ¡Venga, ya lo hiciste! Kateri, no has hecho nada, mi reina. ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es el estilo! ¿Qué significan mujeres que quieren que los hombres les hagamos todo? ¡Así es! ¡Mira, Jefferson, qué buena técnica! ¡Sí, sí, sí! ¡El coco sí, el coco sí! ¡Se cae, se cae al agua, se cae, se cae! ¡Fuera, fuera! A ver, Carla y Kateri, tienen la boca muy grande, pero pocos cocos. ¡Eso es, Jefferson, mira! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Jefferson sí sabe! Y estos, por la chica, que no hace nada. ¡Así está bien, así es! ¡Más mierda! Ay, chicos, por favor, ustedes continúen, que yo ya no me puedo salir del agua. ¡Venga, chicos! ¡Al agua, Patito 3! ¡Al agua, Patito 3! ¡Venga, Jefferson! ¡Sí, no, no va a estar más difícil porque ya estoy mojada! ¡Bien, Jefferson! ¡Andrea! ¡30 segundos les quedan! ¡Por tramposa! ¡Por no hacer caso! ¡Ahí está! Diego, ¿se ve que trabajas en un circo? ¡Payaso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Que se veían muy rudes, se veían muy bien, primero peleando, discutiendo. Y nada, en la acción nada. Me dejaron muy mal. Yo quiero ver al Grupo Azul como lo hace. Vamos a ver a la nena del Grupo Azul y después hablamos, mamá. Pero es el turno del Equipo Azul, así es que los invitamos a que suban y que reciban balonazos. ¡Venga, el Equipo Azul! El equilibrio es lo mío, así que en este juego yo voy a dominar. Yo les voy a preguntar, ¿Equipo Azul están listos? ¡Listos! ¿Equipo Verde están listos? ¡Ramón listo! ¡Listo! ¿Público listo? ¡Listo! ¡Contamos! ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! ¡Mira! ¡Aprendió rápido, eh! ¡Venga ya aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡No se rinde! Uy, no, esto está bien fuerte. No saben el golpe que me metí. ¡Ya no tienes coco! ¡Ya ni modo! ¡Ay! Bueno, pero llegó, llegó. A ver, cabeza brócoli. ¿Será que puedes ver con esa escoba en la cabeza? ¡No te quedes atrás, Débora! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, compañeros! ¡No bajen la guardia! ¡Vamos a ganar, muchachos! ¡El coco no al coco! ¡No hasta canciones! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Al agua, patos! ¿Cómo puede ser que yo esté fallando en este juego? ¡Por Dios! Bueno, es que... ¡Mira, para malas mujeres del equipo azul! El golpe pasado estuvo más fuerte de lo que yo pensé. Con esas piernas, mira. Por eso las mujeres son mejores con esas piernotas. ¡Venga, venga equipo azul! ¡Si se puede! ¡Vamos, vamos! ¡A este le encanta nadar! ¡Es lo que pasa! El Rodrigo muy bien. Vino de vacaciones y no a competir. Y eso que el equipo verde no le atina a nada con esos balonazos. ¡Venga! ¡Les queda un minuto! ¡Venga, un minuto! ¡Bien, chicas! ¿No había hombres en este equipo? ¡Ops! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso, baño! ¡Ese balonazo casi la tumba! ¡Venga! ¡Puede ser! ¡No sueltes el coco! ¡No sueltes el coco! ¡Jackie, párate! ¡Es el último tirón, Jackie! ¡Venga! Yo lastimada y estoy alotando. A ver, ¿ustedes qué chicos? ¿No me van a ayudar? Van a ganar, pero clavados. ¡Muy bien! ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡Diez segundos! ¡Última pasada! ¡Venga, intentalo bien! ¡Vamos, Débora! ¡Agarra impulso! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Este juego fue bastante difícil, pero aquí las mujeres sacamos la casta. ¡Lo hicimos mejor que esas mugrosas! Pues cada quien tiene su versión, pero aquí el que da los resultados oficiales es Ramón. ¡Vamos con él! Somos el coco del equipo azul. Por favor, juecesito, dinos quién gana. Equipo verde, 26 cocos. Equipo azul, 22 cocos. ¡Ganó el equipo verde! ¡Pues sí! ¡Sí sabe contar! Rodrigo, te faltaron, por tu culpa, por vos, perdimos. ¡Felicidades al equipo verde que ganó! Pasen a Launch a planear su próxima estrategia. La tarea estuvo dura, pero ahora nos toca disfrutar los frutos de la victoria. Van a un juego de eliminación, pero fíjense qué creen. El público está al pendiente viendo los juegos, los concursos, quién le echa más ganas, quién le echa el estilo y el glamour en este caso. Y el público va a salvar a uno de ustedes para que no vaya al juego de eliminación. ¡Así es que público, a votar! ¿Cómo que a quién van a salvar? Pues a mí, ya que yo fui la que metí más cocos. Y el público ha decidido salvar en esta ocasión... ¡Híjole! ¡A Brian! Público, gracias de todo corazón, besitos para ustedes. ¿Alguna vez has hecho algún berrinche? ¡Claro que sí! ¿De grande o de pequeña? ¡De las dos! ¡De las dos! ¡Pues muy bien! ¡Así quiero verlos haciendo un berrinche en este juego! ¡Así se llama! ¡El Berrinche! En el berrinche, cada participante debe marcar puntos dando cabezazos al botón gigante montado en un triciclo sobre la banda caminadora. Si cae a la alberca con hielos, debe subir de nuevo. El jugador que tenga más puntos en un tiempo determinado, se salva de ser eliminado. ¡Todo muy bien! ¡Pero Ramón, dinos quién va primero! ¡Que inicie... ¡Debora! ¡Debora! ¡A posición! Y ustedes, a lunch, a checar cómo tienen que hacer las cosas. ¡Párale! ¿Ven estas piernas? No tengo rival. ¡Wow! ¡Pues Débora ya está en posición! Yo te voy a preguntar, ¿estás lista? ¡Listísima! ¿Estás listo, Ramón? ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Comienza! ¡Vámonos, Débora! ¡Es una mujer bastante guerrera! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Eso, eso, eso! ¡Más, más, más! ¡Cabezazo! ¡Rápido! ¡Velocidad! ¡Esto es velocidad y cabezazo! ¡Como pajarito, Débora! ¡De frente, de frente, Débora! ¡Eso! ¡Mira! Ahora sí que... Por lo menos hasta ahorita se ha salvado de no caerse a la alberca con hielo. Andrea, ahorita que le dijiste que como pajarito, que sea Angry Beard. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ups! ¡Ups! ¿Eso le sirve para qué? ¿Para tonificar? Andrea, estás ciega. ¿Ves algo no tonificado aquí? ¿Qué pasa, mi amor? Me quedé sin aire. ¿Puedes continuar? Para, para abajo. Ok, respira profundo, siéntate. ¿Qué pasa, Débora? No, es que hay mucho hielo. El agua está... ¿El agua está muy fría? Está muy fría. Es como que te clavan 20.000 cuchillos. Y el Oscar para la más dramática es... ¡Para Débora! ¡Venga, Débora! ¡Eso es, Débora! ¡Eso es! ¡Sí se puede! ¡Venga, sí puedes, venga! ¡Venga, Débora! ¡Como pajarito! ¡Rápido, rápido! ¡Eso, eso! Demuestra por qué estás aquí. Es una tramposa. Estaba haciendo drama para que le dieran tiempo. Estoy a punto de que me dé hipotermia. Si me caigo de nuevo, me muero. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Prepárate, prepárate! ¡Ay! ¡No puedo respirar! Solamente te quedan 30 segundos, Débora. Te tienes que aperar. El último empujón. ¡Venga, Débora! ¡Mira, el público está contigo! Me falta el aire. Siento que pierdo el piso. ¡Venga! ¡Venga, Débora! ¡Venga, Débora! ¡Venga, Débora! ¡Venga, Débora! ¡Mira, el público está contigo! ¡El último esfuerzo! ¡El último esfuerzo! ¡El último esfuerzo! ¡Corriendo 30 segundos! ¡Venga, te quedan 30 segundos! ¡Eso, eso! ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Venga, venga, venga! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Al agua, Pato! ¡Ay! ¡Pero qué dramática, Débora! Sabemos que el agua está fría, pero tampoco es para tanto. ¿Te quieres desmayar? ¿Te vas a desmayar? No, no. Lo que pasa es que es muy duro cuando te caes y todo el hielo, o sea, te desequilibra totalmente. ¿Pero eso te ayuda a tonificar? No creo. Nadie dijo que era fácil. Esto es guerra. No, yo sé. Esto es guerra. A ver quién me supera. Por fin se terminó. Tenía congelado hasta el cerebro. No tenía ni control de mi cuerpo. Voy a invitar al siguiente participante a ver cómo lo va a hacer. Él es Rodrigo. ¡Que baje, Rodrigo! Solo que a él lo veremos después de la pausa. Débora, ¿te afectó mucho el frío? Bastante. Sí, la verdad que la caída es increíble. O sea, te desestabiliza totalmente. De hecho, bueno, todavía estoy temblando. No, es muy duro, la verdad. Está bastante difícil. Seguimos en Esto es guerra. Ya tenemos a Rodrigo en posición. Por favor, Rodrigo. Dime que sí vas a poder. Pues yo tengo mis dudas. Es muy grande y el triciclito muy chiquito. Yo te pregunto, Rodrigo. ¿Estás listo? Listo. ¿Ramón, listo? Listo. ¿Público listo? Listo. Contamos. Tres. Dos. Uno. Esto es guerra. Venga. Como pajarito, como pajarito en sonidito. Fíjate que la tiene fácil, eh. Bueno, ha controlado bien sus piernas. Venga, venga, Rodrigo. Venga, Rodrigo. No seré por vencido. Dale, dale. Dale. ¿Qué le pasa a esta madre? Pedaleo y pedaleo y no avanzo. ¡Al agua! ¡Ay! No pedalean ni la novia del amigo. ¡Qué barbaridad! ¡El tiempo corre, Rodrigo! Dale que el tiempo corre, Rodrigo. ¡Venga! ¡No te hagas! ¡No te hagas! No, yo creo que ya se hizo. Mira, está todo mojado. ¡Ja, ja, ja, ja! No hace sino quemar el tiempo. ¡No, no, 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 no! ¡Al agua! ¡Uy! Eso sí que está frío. Se me cojoló hasta el apellido. ¡El tiempo corre! ¡Y Débora le va a ganar, yo creo! ¡Colome! ¡Abre las piernas para poder pedalear! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aún así! ¡Y ni puede! ¡Rodrigo, sos tonto! ¡Es un triciclo, no un avión! ¡Así será para todo este hombre! ¡30 segundos, 30 segundos! Rodrigo parece una jirafa arriba del triciclo. Más que miedo, me da risa su personaje. ¡Ahí está! ¡10 segundos! ¡No, no, 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 no! ¡Este hombre! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Deñarle a pedalear, por favor! Sí, yo le pregunté, oye, ¿será que es así usted para todas las actividades físicas? ¿Al pie rápido? ¡Ay, no! Y aparte con el frío se le hizo... ¡Oh, ternurita! ¡Vamos a ver cómo lo hace Jackie! ¡Que venga! Ya vengo lesionada desde el primer juego. Pero voy a arriesgarlo todo, hasta el pie. Todo por llegar a la final. Jackie, veo que te lastimaste tu pie. Realmente... ¿Puedes continuar? ¿Puedes continuar? Pues, la verdad, tengo que confesarles que tengo mucho dolor. Pero bueno, voy a arriesgarme y voy a continuar. A ver, Jackie, ¿quién es la dramática ahora? ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Listo! ¡Listo, Ramón! ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Eso es! ¡Venga, Jackie! Mira, con paciencia, con calma. Está aguantando su pie. ¡Ay, me duele, me duele, me duele, me duele! ¡Pero tengo que seguir! Con ese dolor es una guerrera. Por eso está aquí en Esto es guerra. ¡No te dejes ir! ¡No te dejes ir! ¡No! Si sigo, de veras que se me va a caer el pie. En la caída no te lastimaste, caíste bien. Pero el pedalear me duele mucho. No puedo. O sea, darle al triciclo es lo que te lastima. Sí. El movimiento de la articulación. Ah, sí. ¿Segura, segura que abandonas la competencia? Sí, desafortunadamente no puedo seguir. Tenía muchísimas ganas, pero no puedo. Yo soy una guerrera, pero este dolor ya no lo aguanto. Me duele muchísimo, muchísimo. Ahora invitamos a que bajen Débora y Rodrigo para que Ramón dé los resultados oficiales. Ok, Jackie se rajó y Débora casi se desmaya. Así que, buena victoria. Este fue realmente un juego escalofriante. Muy frío, además. Y fíjate que Jackie se lastimó en el primer juego. Así es. Sin embargo dijo, voy por la segunda oportunidad. ¡Me la rifo! Se la rifó. Abandonó, abandonó. No pudo continuar. La verdad que mis más sinceros respetos para Jackie. Eres una campeona, eres una guerrera. ¿Cómo te sientes, Jackie? Bueno, me siento muy adolorida y triste a la vez, porque no quería irme. Realmente fue porque es un accidente. Siento que le eché muchas ganas y pues nada, mucha suerte a todos mis compañeros. Así es que actitud más bonita. Yo creo que también, Rodrigo y Débora, pues también le echaron muchas ganas. Pero, aquel que decide quién gana o quién pierde, pues es Ramón, que tiene los números a todo lo que da. Débora, 39 puntos. ¡Bien, Débora! Rodrigo, 42 puntos. ¡Wow! ¡Rodrigo! Y Jackie se retiró, pero logró hacer 18 puntos. ¡Bien, Jackie! Pero claro, por Dios, si esas muñequitas no iban a poder conmigo. ¡Felicidades te quedas a seguir compitiendo! Ustedes dos, Débora y Jackie, que les vaya muy bien. ¡Bye! ¡Bye! ¡Llévatela, Ramón! ¡Ya! Estoy orgullosa de haber perdido contra Rodrigo, pero estoy segura que van a extrañar estas piernas. Oye, Jackie, ¿cómo te sientes? ¿Ya te nos vas? Ya, ya. Un poco triste, pero también contenta por el papel que desempeñé. Y nada, voy para el médico, me van a hacer una placa a ver cómo va mi pie. Ahora sí que les vaya bien. Se quedó Rodrigo. ¡Bueno, que bajen Brian y todo el equipo verde! ¡Venga, chicos! Ahorita no estaba descansando, estaba formando una estrategia para llegar a la final. El siguiente juego es por equipos. Así es que está muy disparejo. Cuatro contra dos. Así es que tienen ustedes cinco segundos para decidir quién de ustedes se jala para este lado. Y si no, ellos lo van a jalar. ¡Corre el tiempo a partir de ahora! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Catheline! ¿Por qué te pones así? Óyeme. Porque yo quería seguir con mi equipo ganador. ¿Por qué la echaron del equipo? Porque... Es la menos fuerte. ¡Oh! ¡Eres una débil! ¡Oh, Dios mío! Pues bueno, lo vamos a ver allí. ¡Mi vida! ¿Y ustedes qué? ¿Son de azúcar o qué? No la defienden ni nada. ¡Ven! ¡Defiéndanla, digan algo! ¿Son de azúcar o qué? Sí, lo que hace es que él está acostumbrado a eso, pero... Ahora nos vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Están calientitos, pero... Hay que enfrentarse como mandan los canones. A su lugar. ¡Venga para acá! Vamos a ver cómo se enfrentan en este juego que se llama... ¡Fichando Ando! ¡Pero eso lo veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Yo me fui porque quise. Creo, si no recuerdo mal. Porque quise. Mis compañeros son más fuertes. ¿Sabes qué? Ellos van a hacer el trabajo sucio. Nadie lo llamó. Nadie lo llamó. Nadie lo llamó. En el berrinche, Rodrigo demostró tener cabeza dura y eliminó a Jackie y a Débora. El equipo verde mandó a Katherine al azul por ser la más débil. Ahora ambos equipos enfrentarán a un feroz gladiador en... ¡Fichando Ando! ¡Continuamos en esto es guerra! Los dos equipos ya están nivelados. Dos caballeros y una dama por bando. Este es el trofeo que se pueden llevar a casa. ¡Fichando Ando! ¡Sigue la competencia! ¡Gánenselo chicos! ¡Lo que viene está bien complicado! Mira, a cabo Patiño dice que es de él el trofeo. ¡Ese me lo llevo a casa hoy, caray! El trofeo está muy bonito, pero yo me quiero concentrar en ganar el próximo juego. Y ya quiero ver cómo se van a dar en este juego que se llama... ¡Fichando Ando! En Fichando Ando, cada miembro del equipo se enfrentará a un gladiador para encontrar una ficha en la alberca de lodo y colocarla en el espacio de su color. Si sale una ficha repetida, debe continuar buscando. Cada ficha derriba a uno de sus rivales a la alberca. El equipo que logre tirar al equipo contrario más rápido pasa a la final. ¡Espero que no te partan la cara! ¡Eso espero! Fíjate, el equipo verde ganó el primer juego, por eso obtiene un beneficio. Y el beneficio es tener tres fichas de colores extras para poder tirar al equipo azul más rápido. ¡Así es que se lo ganaron, se lo ganaron! ¡Esto es una súper ventaja chicos! ¡Sépanla aprovechar! Este juego parece muy fácil. ¿Cómo iniciamos este juego? Inicia luchando el equipo verde. Y se van al hielo el equipo azul. ¡Equipos a posiciones! Me preocupa porque he visto el programa y Mr. Hollywood no tiene piedad con nadie. Estamos por iniciar fichando, ando. Este juego no sé si peligroso, pero doloroso sí lo va a ser. ¡Equipos verdes están listos! ¡Listos! ¡Sí! ¡Equipos azul están listos! ¡Ladiadores están listos! ¡Ramón listo! ¡Listo! ¡Público listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Y a lobo! ¡Uy! ¡La tumbó! ¡De una, rapidito, fácil! Screaming like a girl is only going to get your face smashed into the mud. ¡Es su muñequita de trapo! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya la tiene, ya la tiene! ¡Corre! 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 ¡Arráncale, arráncale! ¡Venga! ¡Uy! ¡Este se fue con toda! ¡Mira! Yo tenía muy clara cuál era mi táctica. Al centro y a la cabeza. A tumbarlo. Tiró al gladiador. ¡Ahí tiene la ficha! ¡Tiene la ficha! ¡La enjuaga! ¡Y al verde! ¡Vámonos! ¡Qué rap! ¡Ay, flaco! ¡Este güey de un solo empujón me hizo salir volando! ¡Busca una ficha! ¡La tiene, la tiene! ¡Ay, que la madre! ¡Una repetida! ¡A este sí le dio sopa y seco! ¡Sí! ¡Ay, pobre le dio! ¡Está comiéndolo! ¡Te lo viste! ¡Ahí está listo! ¡Enjuaga color rojo! ¡Tiempo! Lo hicimos muy rápido y mi estrategia fue aprovecharme de los hombres. Ahora vamos a hacer el cambio de equipo. Le corresponde al equipo azul, pero ellos lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! Jefferson, ¿cómo te fue? ¿Se desquitaron contigo? Tenía tanta hambre y comí tanto lobo que ya se me quitó el hambre, la verdad. Pero lo hice con la mejor actitud. Estamos viendo que son tres cuerpos más que el mío. Pero creo que tuve técnica y logramos sacar un buen resultado. Continuamos en esto es guerra, el equipo azul ya está en posición. El equipo verde realmente usó bien su beneficio. Tuvieron más fichas y las utilizaron en muy buen tiempo. Les fue muy bien, o sea que ellos las tienen bien duras. La tienen que mejorar. ¡Están listos! ¡Listo! ¡Equipo verde están listos! ¡Bien! ¡Gladiadoras listos! ¡Listo! ¡Ramón listo! ¡Listo! ¡Público listo! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Uy! ¡La va a descabezar! ¡No puedo ni moverme! ¡Que me la quiten, por favor! ¡Mira! ¡Mira la gladiadora con una sola mano la domina! ¡Con una mano! Muchas gracias por hacerla tan fácil. Solo hice mis costales. Y Katarine se puede. ¡Ya la tiene! ¡Ya se anda cayendo solita! ¡Rojo! ¡Arranca! ¡Venga! ¡Se sale corriendo, pero así! ¡Uy! 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 ¡Mira! ¡Si se la está luchando! ¡La está luchando! El tiempo es dinero y estás perdiendo ambos. ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve lo que pasa? Ahora sí van cero, Mr. Hollywood. Te voy a romper la madre. ¡Sin camisa! Dijo, yo soy un guerrero, yo soy un luchador. Y la ficha, y la ficha. Lo que él no entendió es que tiene que buscar la ficha en el menor tiempo posible. Es correcto. Él cree que peleando así va a ganar. No es así. Ponte la camisa, Brian. Nadie quiere ver tu chicharrón. Se le envió a dar de muy machito y mira, le hizo caballito. Se le mostró como caballito. Ahí está, le encontró la ficha. Le encontró la ficha y juega. ¡Y el verde! ¡Vámonos! ¡Entra, Rodrigo! ¡Entra, Rodrigo! ¡Venga, Rodrigo! ¡Ojalá ahí sea un poquito más inteligente! ¡Venga, Rodrigo! ¡Ojalá ahí sea un poquito más inteligente! ¡Así es! ¡No se deja! ¡No se deja! Rodrigo, muy machito, muy machito, pero ahí te estás revolcando con Mr. Hollywood. Ese Mr. Hollywood es muy bravote. ¡Bravísimo! Enfrentarse con él. La verdad, ahí está. Mira. Ahí va por la ficha, la va a colocar. ¡El otro, en el otro! ¡Ay, no! ¡Es verde, es verde! ¿Cómo fregados que no es la ficha? O sea, ¿ahora tengo que repetir encima? ¡No! ¡Encontró la ficha que no era! ¡Qué mala suerte! ¡Esa es mala suerte! ¡Qué mala suerte de Rodrigo! ¡Ay, no! Ahí está, ya la tiene. ¡Oh, mucho cuidado con ese perrito pequeño! Le vas a quebrar las patitas. Va a colocar la ficha en este momento, amarilla. ¡Y al agua, patos! ¡Tiempo! Con los luchadores nos fue muy mal. Y con Brian y su payasada, peor. A lo hecho, pecho. Mejor vamos a ver los resultados oficiales con Ramón, porque él tiene el tiempo correcto. ¡Vamos con el juez! ¿Quieren ver el resultado de esto? Dígaselo a Brian, a ver si lo entiende. El equipo verde se enfocó en hacer lo que tenía que hacer, buscar las fichas y colocarlas para tumbar al equipo azul. Sí. Sin embargo, el equipo azul se fue más a pelear, cuerpo a cuerpo, cara a cara. ¡La peor estrategia! Gracias a que Brian se volvió loco, vamos a ganar. Los resultados oficiales los tiene el juez. Ramón, ¿quién ganó? Equipo verde colocó las fichas en un minuto diez segundos. ¡Oh, Dios mío! ¡Mientras que el equipo azul lo hizo en... Cinco. ¡Qué optimista! Buenísimo, cinco minutos. Así es que el equipo ganador es el equipo verde. Brian, espero que con este resultado se te quite un poquito la locura. El equipo azul queda eliminado. Perlan, como decimos en México. ¿Los tres? ¿Los tres? Los tres. El equipo completo. Miren, agradezcanle esto a Brian. Ustedes se van del programa por su culpa. Me voy. Pero la verdad, si hubiera estado en el equipo verde, todavía estuviera participando. ¡Adiósito! ¡Prepárense mejor y para la próxima! Para la próxima. Así es que todo el equipo verde va directamente a la final. Felicidades a los tres porque solo los mejores llegan a la final. Así es que yo ya quiero ver cómo se van a enfrentar cada quien por su lado en este juego que se llama la crossa aéreo. Pero ya los veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¿Quién de ustedes es el más fuerte? Pues cada uno supongo que confía y mostrará a la hora de competir. Supongo que cada uno confía en sí mismo. Bueno, o mejor dicho, ¿quién es el rival más débil? En Fichando Ando, Brian quiso mostrar sus músculos ante Mr. Hollywood y así llevó a la derrota al equipo azul. El equipo verde completo pasó a la final. Ahora los finalistas se enfrentarán en la crossa aéreo para descubrir al último guerrero. Regresamos a esto es guerra. Estamos en la gran final. Andrea, todo el equipo verde ha llegado hasta estas instancias. Ha llegado hasta aquí porque se lo merecen. La verdad que sí. Han demostrado que son buenos y la verdad es que los han hecho reír muchísimo durante todo el show. Qué divertido porque se han entregado con todo. La verdad, mira, lucharon. El lodo. Hicieron la pasarela. Cayeron al hielo. Se lastimaron también. Pero ya están aquí. Ya me urge verlos jugar en esto que se llama la crossaéreo. En la crossaéreo, cada finalista estará montado sobre el brazo giratorio donde debe colectar pelotas con el palo de la cross, esquivar a las defensas y anotar en la portería. El participante que haga más anotaciones en un tiempo determinado se convierte en el último guerrero. Así es que Ramón, ¿quién inicia esto? ¡Diego! ¡Diego! ¡A posición! Y ustedes a checar cómo hay que hacerlo. ¡Vámonos al lunch! Jefferson es un rival muy fuerte y con Carla la había invitado a cenar cuando termine esta lera. ¡Estamos en la gran final, Andrea! Sí, señores, ya llegó la hora de la verdad. ¡Y el primer participante, Diego! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¿Listo, Ramón? ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí está, mira, burlando a la defensa. ¡Anota, anota! ¡Uy, la falló! El juego está muy complicado, espero yo tratárselo mejor, pero sí se ve que no es nada fácil. ¡Diego, Diego, Diego! ¡Ya se le ha durado! ¡Es la defensa! No, está muy difícil. Se ve que los sacos de arena están muy, muy pesados. Está acabando con él, no lo dejan pasar. ¡Sí! ¡No lo dejan pasar! ¡Pobre, mira! ¡No lo han dejado pasar! Esta defensa está más cerrada que la prima de Rodrigo. Ya viste, puedes empujar a la defensa. Empújalos, quítalos. ¡Eso! ¡Ahora sí anota! ¡Una más! Esa no la para mi Iker Casillas. ¡Sí puedes anotar más! ¡Vamos, Diego! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Ay! ¡Dios! De por sí, este juego está muy difícil y Diego anotando, me lo hace peor. ¡Una más! ¡Mira, te está pidiendo el público! El público le está pidiendo una más. ¡Venga! El público lo está apoyando. ¡Diez segundos! ¡Venga, todavía puedes! ¡Párate, párate, Diego! ¡Último! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Anotó! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Oh, estaba equivocado, eh! Este juego es realmente difícil, me sobraron pelotas. ¡Que baje Carla a ver cómo lo hace! Acabo de ver a Diego y tengo miedo. ¡Mucho miedo! Cuando te ves arriba, en el brazo, con la velocidad súper rápida, dices... ...que sea lo que Dios quiera. ¡Carla! ¿Estás lista? ¡Ramón, listo! ¡Listo! ¡Público listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! A recoger pelotas, a burlar la defensa y a caerse. ¡Mira! ¡No! ¡Ay! ¡Pero qué está haciendo! ¿Pero qué está haciendo? Ya se quedó arriba. No me gusta andar dando vueltas. Me bajo de aquí. ¡Ay, no! Solita, solita, solita se cae. ¡Qué trancazo! ¡Córrele, córrele, ándale! La verdad no sé cómo me va a ir. Espero que me vaya bien. Ya estoy muy nervioso. Dura más el palo encima que ella. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Carla! ¿No hace sino reírse? Yo no sé. De los nervios, de la frustración, de la rabia. Yo no sé cómo se coló al final con esa intención. ¡Mi pobrecita! Carlita es un bombón. Así no mete nada, pero se la perdonas. ¿Sabes qué? Tiene muy buena suerte. Nada más eso. Nada más suerte. Que paren esos muñecos. Se están ensayando con ella. Yo ya tendría varias bolas adentro. ¡Uh! Sí, claro. Y es buenísima para eso. ¡Te quedan diez segundos, Carla! ¡Diez segundos! No, no, ella dice que no, se está rindiendo. Se da por vencida, no está haciendo nada. Se está rindiendo. Se está dando por vencida, exactamente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Pero me hubieran puesto otra luchadora y me llevo el primer lugar. Yo ya quiero ver a Jefferson, a ver cómo lo hace. ¡Que baje Jefferson! Pero ahí lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Regresamos a Esto es guerra. Hay que definir la gran final. Carla y Diego pasaron, tuvieron su oportunidad. Ahora le corresponde a Jefferson decidir. Bueno, vamos a ver. Jefferson, ¿estás listo? ¡Sí, sí, sí! Ramón, ¿listo? ¡Listo! ¡Público, listo! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! Jefferson tuvo una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene Jefferson? Pues que él vio a sus contraencantes hacerlo. ¡Eso sí! ¡Ups! ¡Pero, pero tranquilo! Jefferson, ¿qué te está pasando si tú eres bien ágil? ¡Mira la adrenalina hasta donde le llega! ¡Es el entusiasmo! ¡Es el entusiasmo! ¡Están bien contentos! ¡Yo lo veo mucho mejor! ¡Oye, Jefferson! ¡Donde pone el ojo, pone la bola! ¡Empuja la defensa, Jefferson! ¡Empújalos! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Mételas! ¡Ahí está! ¡Esta guerra la ganó yo! ¿Y sabes quién está ganando en este juego? ¿Quién? ¡La defensa! ¡Ah! ¡Es la que está ganando porque ha tumbado a todos! ¡Descarados! La verdad... ¡Aprovechados! Yo no sé quién contrató a esa defensiva, pero es muy buena. Pero se manchó. ¿El que la contrató se manchó? Se manchó. Ha metido bastantes. Y con el palo, ¿eh? ¿Con el palo? Sí. ¿Buena puntería? Creo que el juego me lo voy a llevar yo. ¡Cinco segundos! ¡Venga! ¡Cinco segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Di todo lo que pude. Vamos a ver si esto me alcanza para ganarle a Diego. ¿Quién crees que ganó? Pues, la verdad no tengo la menor idea. Espero que haya ganado el mejor. ¡Qué bueno que no tengas idea! Porque el único que sabe quién ganó es Ramón. Así es que, que bajen Diego y Carla para ver los resultados con Ramón. Ramón, no te lleves muy lejos ese trofeo. Que ahorita me toca reclamarlo. Pues, Ramón, nos puedes dar el score final. Diego anotó siete pelotas. ¡Bien, Diego! ¡Sonríe! ¡Feliz! No está mal. ¡Carla! ¡Carla, qué bueno que viniste! ¡Ay, pobre Carla! Y Jefferson... ...anotó... ...ocho pelotas. ¡Jefferson es el campeón! Yo les dije que yo era callado, pero efectivo. Y aquí está la prueba. ¡Felicidades a todos! Muchísimas gracias. Y allá en casa los invitamos a que vean la próxima emisión de... ¡Esto es guerra! ¡Chao!